Así reciben a los visitantes. He oído hablar mucho de ella, vengo aquí a estudiar a Lord Wellington. Desde el comienzo del recorrido lo hacen con humor pero también con rigor. Han tenido que estudiar durante meses la historia de Villamuriel. Primero pensamos las escenas que queremos hacer, buscamos cómo decorar las salas, porque también es muy importante transportar a la época y al sitio donde queremos hacerlo, y luego el vestuario, buscar todo el vestuario, escribir los textos. Bueno, sí, es un trabajo largo, pero bueno, es agradecido luego. El templo se construyó a finales del XII y principios del XIII, o sea que tiene ocho siglos. Ha tenido algunos desajustes pero se ha arreglado. Y ahora recientemente le tenemos renovado, está restaurado, y estamos ahora dándole otra campaña de lanzamiento porque creemos que lo que expresa es bueno compartirlo con la sociedad. A mí me lo dieron gratis, gratis lo ofrecemos a los demás. Empezamos a principios del siglo XI, cuando el rey entrega al obispo Pedro II Villamuriel y lo hace propiedad del obispado. Empezamos en esa época y vamos evolucionando poco a poco en los siglos. La siguiente parada es en el 1311, con la reina María de Molina y el infante don Juan, que en una de las guerras civiles el infante don Juan se refugia en Villamuriel. Seguimos avanzando hasta el siglo XV, donde vemos la toma de posesión de uno de los obispos en Villamuriel. Luego vamos al siglo XVI con la revuelta comunera, que también tiene bastante importancia. Subiremos al campanario, desde donde la gente podrá ver unas vistas privilegiadas, que se ve casi todo Palencia, desde el campanario. Y luego ya iremos bajando, contaremos un poco de la historia del siglo XIX, pasaremos hasta el siglo XX y luego ya hasta la actualidad. Los visitantes van a encontrar que los propios protagonistas de la historia, los personajes históricos, les van a recibir, van a contar parte de esa historia y van a ir evolucionando con ellos, según suben a la torre, van a ir avanzando en las épocas y en los siglos. Esta iglesia fue parte de la sede episcopal de Palencia. Aquí los obispos crean una fortaleza, una fortaleza que poco a poco se va convirtiendo en un verdadero palacio. Y todos los obispos de Palencia, una vez que eran nombrados obispos, tenían que pasar por aquí al menos una noche antes de tomar todo su poder en Palencia y saldrían de aquí a lomos de una muna blanca para ser recibidos por las autoridades civiles en Palencia. Los obispos, como he dicho antes, tenían que pasar por aquí una noche, entonces nosotros hemos querido representar cómo los sirvientes del obispo visten al obispo para salir a lomos de esa mula blanca. Entonces hacemos esa ceremonia en la que también el público se va a sentir parte porque una de las personas va a colocar una de las partes más importantes de los atributos de un obispo. De esta forma dan una clase magistral. Esta iglesia fue sede episcopal desde el siglo XII, pero aquí también estuvo el infante don Juan y su madre, la reina María de Molina. No insisto. No voy a renunciar a lo que me corresponde por derecho. No te encierres en esa idea. Recuerda que si estás vivo es gracias a mí. No tengo miedo a tu hijo ni a ninguno de los obispos que la acompañan. El trono es mío y no de un hijo fruto de un matrimonio ilegítimo. El matrimonio lleva diez años aprobado por el Papa. ¿Y de qué sirve cuando tú ya eres su viuda? Para que te des cuenta de que Fernando es el heredero del trono. Ni él ni tú tan siquiera os merecéis el trono de Castilla. ¿Has metido a Castilla en una guerra absurda cuando el verdadero enemigo es el invasor Moro? ¿Cuánto tiempo vas a aguantar aquí? El que sea necesario. Estás en algo que no puedes ganar. Estás luchando contra el rey de Castilla. Fernando no es el rey. Te guste o no lo es. Así que os sales de aquí y te reconcilias con mi hijo o saldrás arrestado o muerto. Todos esos hombres que guardan mi puerta me apoyan. Trata de razonar. Son tus hijos y unos pocos seguidores. No hay nada que razonar. Fernando no es el rey. ¿Ves este anillo que hizo para comprarme? No lo quiero. No quiero nada de susurpador. ¡Fuera! ¡Fuera! Si vuelves aquí, que sea con un trono vacío. Es el grupo de teatro de jóvenes del pueblo. Es un grupo autóctono. Con lo cual se valora más. Ellos conocen la historia de la iglesia. Y queremos dramatizarla. Dramatizan en la subida a la torre en diversos actos. Muy bien, muy bien. Os va a gustar. A medida que ascendemos por los 136 peldaños de esta escalera de caracol de la torre, cambiamos de siglo y nos transportamos al 16 con la revuelta de los comuneros. ¡Corre! Aquí estaremos seguros. ¡Ay, señor! ¡Nos van a matar! ¡Calla! ¡Deja de arreglar! Vamos a trancar la puerta. Si tu sobrino ha dicho que van a arrasar con el palacio, ¿por qué no van a venir aquí? Nadie va a mirar en la despensa. Y si vienen y nos confunden, ¿con quién los van a confundir? Con estos alabos. Ellos buscan al obispo y a sus seguidores. Y si nos confunden con seguidores, es evidente que no. Pues yo no veo la evidencia. Los comuneros van a arrasar con todos. Los 11 miembros del grupo de teatro colaboran de esta forma con la divulgación del patrimonio cultural de Villa Muriel. Normalmente los templos ya sabes que son para celebrar la fe, pero nosotros vemos que un templo como este tan bello tiene un bagaje cultural y artístico que merece la pena también ofrecerlo a la sociedad, compartirlo. El arte de las iglesias responde a preguntas que se hicieron los que la hicieron. Y si esas preguntas no pertenecen a una cultura más o menos plana, consumista, que predomina la sociedad de hoy, es una cultura abierta, donde el ser humano se hace preguntas sobre sí mismo, sobre el sentido de la vida, sobre la esperanza, sobre la religión, en sentido positivo. Entonces eso también se puede compartir desde la cultura. La próxima visita tendrá lugar el 20 de agosto. Esto es un punto de seguido. Nosotros queremos que estas visitas se consoliden en el tiempo y que la gente entienda Villa Muriel también como un sitio donde poder ver la historia del pueblo y de la iglesia de una forma diferente. El grupo en la actualidad lo formamos 11 personas. Tenemos colaboración de más gente, pero bueno, activamente somos 11 personas. Venimos de la Escuela Municipal de Teatro, de otros grupos de teatro. Siempre hemos hecho visitas, las hacíamos como escuela en el pueblo, visitas teatralizadas por todo el pueblo, y a raíz de que la iglesia se reforma en el año 2014, pues nos surgió la idea de poder hacerlo en la iglesia y creíamos que la torre era un lugar bastante importante de la iglesia y que no es lo normal en una iglesia cuando vas a visitarla que te enseñen la torre y el campanario. Y de ahí surge un afán de conocer también nuestras raíces, nuestra cultura y hacerlo a través del teatro. Normalmente los templos ya sabes que son para celebrar la fe, pero nosotros vemos que un templo como este tan bello tiene un bagaje cultural y artístico que merece la pena también ofrecerse a la sociedad, compartirlo. Y de ahí todo lo que hacemos en actividades culturales dentro de él. La historia y el arte. El arte es una manera de hablar. Y el arte de las iglesias normalmente es un arte que no es una cultura plana de consumo, es una cultura abierta a preguntas en el sentido de la vida, a la esperanza, a lo que hicieron con esto. Queremos devolverle preguntas porque vale para uno. Nosotras, si vienen, ¿qué hacemos? No van a venir. Además, estamos amables. Tenemos que irnos de aquí, de verdad. ¡Ayúdala! ¿Qué si abrimos? No, no sabemos quién es. Pues preguntamos. ¿Quién es? Ay, pero pre de Dios, ¿pero qué le ha pasado? Me amenazaban con quemarlo todo. Lo ves, tenemos que irnos ya. No tardarán en llegar aquí. Cojan todo lo que necesiten y vámonos. ¡Corran!